Los comités cívicos del país volvieron a rechazar al binomio del movimiento al socialismo Evo Morales, Álvaro García Linera, exigiendo respeto a los resultados del 21 de febrero del 2016 y convocaron a un gran encuentro por la democracia en la ciudad de Santa Cruz el 17 de enero, 10 días antes de la realización de las inéditas elecciones primarias previstas para el 27. Bueno, lo que pasa es que los comités cívicos tienen su trabajo de defensa de intereses de su región. En este caso se unen para ver los intereses nacionales y ellos tendrán sus propios propósitos. Los partidos políticos también tienen sus propios propósitos. Y al final hay una coincidencia de defender el Estado de Derecho, el Estado Democrático, la institucionalidad democrática. No están buscando definitivamente respeto a la democracia, lo que están buscando es inestabilidad política y económica. Porque saben ellos que con las reglas establecidas en el marco de la democracia, pues Evo Morales va a ser elegido nuevamente. Al respecto, Unidad Cívica Solidaridad analizará la pertinencia de asistir, mientras que el MNR no tiene inconveniente de participar. El movimiento tercer sistema adelantó que analizará el temario de la misma para ver su participación en la misma línea del Partido de Acción Nacional Boliviano. Pero, ¿qué dice la Alianza Bolivia? Dice no. Vamos a esperar la invitación y vamos a ver los términos exactamente que establecen estas invitaciones para ser un poco más serios y responsables, por supuesto, en esta dinámica. La Ley de Organizaciones Políticas, promulgada en septiembre del 2018, les permite a los partidos y agrupaciones a ciudadanas elegir a sus binomios mediante votaciones para la formación de su binomio presidencial. Tienen derecho, estamos en democracia, pero lo que sí, siguen engañando al pueblo. No mentamos al pueblo, no engañemos, pero el pueblo ya es digno, soberano. Felizmente nos hemos despertado, gracias Presidente Evo. Hoy ha trabajado un buen trabajo nuestro Presidente Evo, por eso nosotros como mujeres estamos ahí trabajando para la repostulación, para el binomio que se va llevando adelante, pero sabemos muy bien que los comités cívicos preparan sus actos, sus actividades, pero siempre han fracasado.